El día de hoy usted hizo una advertencia respecto al expresidente Pedro Castillo y algunas medidas legales que estaría buscando tomar desde el extranjero. El expresidente, como no ha podido solideantar el Estado Democrático de Derecho en el país, y como no ha podido que estos hechos de violencia se concreten a través de la retoma del poder como él pretendía, está desarrollando una estrategia internacional en la que seguramente va a pretender ser repuesto a la presidencia y va a pretender conseguir su libertad. Es por eso que hemos hecho una invocación a todos los poderes del Estado, al Congreso de la República, a la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial y al propio Poder Ejecutivo, que desde la Cancillería y el Ministerio de Justicia vamos a actuar en consecuencia, a que este intento de politizar su caso en los fueros internacionales sea, tenga una respuesta, merezca una respuesta contundente de la democracia y del gobierno peruano. Estaremos a la altura de las circunstancias. No olvidemos que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pueden presentar medidas cautelares y denuncias, y entiendo que en este caso serían denuncias por temas políticos, por, digamos, cuestionar la prisión preventiva que tiene por el delito de atentar contra la democracia en el Perú. Entonces lo que necesitamos es que avance el expediente por corrupción, que es la verdadera razón por la que este señor tiene que ser juzgado por tribunales independientes, y que en estos temas la jurisdicción internacional no tiene, digamos, competencia o jurisprudencia vinculante para poder decidir estos pedidos. Gracias.